Música 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 Tú quieres escuchar si te coloco 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 Y a su bonito Regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú me pides tu parón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón por ti Lo voy a buscar Lo voy a buscar No sé ni nada, es normal Me voy a sonar Qué es lo viernes Te quiero Tú me pides tu parón y yo te lo quieres Tú puedes escuchar si te coloco Yo te quiero itís Te quiero escuchar si te coloco ¡Suscríbete al canal! 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 Por la barroca en esta tierra Pero más bonito cantar En tiempos de primavera Que bonita pa' la masa Que no se pierde con cualquier Abre sus alas para el hueco de su amor Que no se pierde con cualquier En tiempos de primavera Que no se pierde con cualquier En tiempos de primavera Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo adorar Y les agrada la música de la tierra caliente La música que encanta, la música que viene a alegrar los corazones A todos ustedes Estamos a sus órdenes para cualquier tipo de evento social La boda, quince años, cumpleaños Así que Aquí tenemos algunas tarjetitas Y si alguien usa una tarjetita Con gusto Por ahí le proporcionamos Alguna tarjetita A transmisiones Y filmaciones Este es Cristian Por ahí le dice Vamos a bailar Amorosamente Comparan a su pareja Por supuesto Amorosamente 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 Amorosamente